Continuamos con el programa, ahora presentándoos a nuestro segundo puesto de nuestro ranking musical. ¿Quién lo tiene en el segundo puesto? Corazón Serrano, es una agrupación que empezó desde cero, chiquitita, ha ido creciendo, ahora es tremendo, tremendo. Es un boom, ahora es el boom, ¿no? Aquí, tanto aquí como en provincia, donde vayan. Sí, es esta cantidad de gente que acude a sus eventos. Sí, sonando en todas las radios ahí. Muy bueno, Corazón Serrano tiene también unos lindos temas, también. Me encantan estos temas. En este caso, el tema es que está en el segundo ranking, de Corazón Serrano es el estúpido, pero ¿por qué el estúpido? No sé, a ver tu cuenta. Es que para esos hombres malos, no te lo digo a ti, porque, no, pero para esos hombres malos hay el estúpido. Esa canción es muy... sin comentarios, sin comentarios. Ahí para que toda la gente baile, goce con ese tema del estúpido. Y Corazón Serrano, adelante con el video. Corazón Serrano, adelante con el video. Y yo confiaba en ti, y cómo me pagas. Los logos de un coche, comida, ropa y el apartamento yo los pagaba. Con la maldición, caer en tu juego. Tú decías que me amabas, pero todo era mentira, para así hacer tu beso. Ay, de ti me liberé. Me puse pa' mí, y llevas adelante, pintando elegante, tus mediante, salí de ti. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene gallas, que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata, una mujer y como yo, llena de patrallas, una araña, la chacucaracha, bellos, sanguíjuelas, no fuiste a la escuela, escoria, mi hijo se va linda, la que ignora, cómo se trata, una mujer como yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, de ti me liberé. Me puse pa' mí, y llevas adelante, pintando elegante, tus mediante, salí de ti. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene gallas, que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata, una mujer como yo. Lleno de patrallas, una araña, la chacucaracha, bellos, sanguíjuelas, no fuiste a la escuela, escoria, mi hijo se va linda, la que ignora, es cómo se trata, una mami como yo. Un estúpido, cupido, presumido, que no tiene gallas, que dice mentiras, no sabes cómo se trata, a una mami como yo. Lleno de patrallas, una araña, la chacucaracha, bellos, sanguíjuelas, no fuiste a la escuela, en la historia, mi hijo se va linda, la que ignora, es cómo se trata, a una mujer como yo. Porque eres un estúpido, basura, corazón cerrado. Como chocolate, toma lo que debes, como chocolate, toma lo que debes, otra vez. Toma chocolate, haga lo que debes, toma chocolate, haga lo que debes. Porque eres un estúpido. Muy lindo tema de Corazón Serrano, el estúpido ahí, para que toda la gente baile, te cuento que este video tiene 74.310 visitas en YouTube, es todo un boom. Es un fenómeno, Corazón Serrano, con este tema, y para todos los estúpidos, ¿verdad? Sí, para todos esos chicos malos, los hombres malos, que siempre nos hacen daño a las mujeres. Así que, Corazón Serrano, los mismos, siempre éxitos para ustedes, así que sigan gozando con su música. Ahora cuéntame, Roberto Carlos, ¿quién está en el puesto número uno? Llegamos. Me al loco, me al boroto, me al boroto, quiero saber qué música está en el puesto uno. Suspenso, suspenso, cuéntame. De verdad que es un fenómeno también, 91.669 visitas. ¡Wow! Excelente, con Romy Margovis, con el tema, Quédate conmigo. Esta chica, tiene los temas en el punto de ciclo, ¿no? Sí, están muy pedajosos los temas, muy lindos, muy románticos, ahí en el punto de ciclo. No es el único tema, también tiene otros temas más. Es una chica súper guapa, estuvo alejada de la tele un tiempo, porque salió embarazada, pero ahora ha vuelto a retomar, así que muchos éxitos para ella y vemos con el video. Intento comprender tu forma de querer, por más que intento olvidarte. Te marchas otra vez, yo no sé qué hacer, una noche más, sin tus caricias. Solo quiero que me quieras, necesito tu calor, no te vayas por favor, quédate conmigo. Despertar de madrugada, no te vayas por favor, quédate conmigo. Y ahora, déjame quererte, déjame besarte, déjame sentirte. Una vez más, déjame quererte, déjame besarte, déjame sentirte. ¡Huepa! 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 Intento comprender tu forma de querer, por más que intento olvidarte. Te marchas otra vez, y yo no sé qué hacer Una noche más, sin tus caricias Solo quiero que me quieras, me asiste tu calor No te vayas por favor, quédate conmigo No es muy tarde madrugada, abrazarte mi amor No te vayas por favor, quédate conmigo Y ahora, déjame quererte, déjame besarte, déjame sentirte Una vez más, déjame quererte, déjame besarte, déjame sentirte Muy lindo tema de Romy Markovich, ahí un saludo para ella Te invitamos aquí en el programa que estamos esperando Así que un beso para ti Y también chicos, quería decirles que si quieren que su tema se siga manteniendo en el ranking musical Tienen que seguir entrando a la página del Facebook Estados Tropicalísimos Y darle like en cada una de sus canciones Saludos para Romy Markovich, de verdad, bellísima Romy Markovich Sí, muy bella, la estamos esperando aquí en el programa, así que está cordialmente invitada Me encanta, lindísima Y nos vamos a un corte comercial y volvemos con Sábados Tropicalísimos Porque venimos a conquistar tu corazón Las reinas del sabor ¡Saboreanos!